Mira, esta troquita es la Saturno Bue, año 2005, está limpiecita, se ve que nunca la habían destapado, tuvimos que comprar refacciones incluso porque se quebró este cuadro, se quebró el cuadro, compramos el dado, ya quitamos la cabeza, aquí las de este lado son las válvulas de escape, acá está el escape, estas son válvulas de escape y esta es la admisión, entonces estas dos de escape del cilindro 3, ah no, mira aquí está, 1, 2 y 3, aquí están marcados, aquí están marcados, mira el número, no es que está al revés, 1, al revés, 2 y 3, pero el orden de descendido sería así, 1, 3 y 5, aquí vienen seguiditos, bueno, estas están dobladas, ahora esta, si te fijas, está asentadita, está bien puesta, pero aquí está doblada, aquí así está dobladita, esta está bien asentada, pero aquí poquito está doblada, entonces por aquí se escapaba la compresión, por eso no nos marcaba nada, por aquí se escapaba la compresión, por eso no nos marcaba nada, estas están bien asentadas, esta, esta y esta, pero esta, está poquito dobladita, esta y por aquí se escapaba la compresión, por eso es que no nos marcaba absolutamente nada, aquí está la primer cabeza, afuera, si, vamos a girarle, así, entonces ya vamos a llevarla al tornero, para que la laven, la cepillen y, 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 si se pueden enderezar las válvulas, se enderezan, si no, es comprarlas.